¡Mickey! ¡Ya está la cena! ¡Ay, Goofy! ¡Ya me moría de hambre! ¿Qué hay de cenar? Hice pato asado. ¡Eje! ¡Mi platito favorito! ¡Espera! ¡Tú que llamar a Donald! ¡Dodal! ¡Dodal! ¡Goofy! ¿Y Donald? ¿Dónde está? Si le digo me mata esta rata. No sé, Mickey. Tal vez se fue de fiesta. ¡Ayú! ¡Para bueno! ¡A comer! ¡Ajá!